El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con la alegría, el Valle es en voz. La gobernadora Ileán Francisca Toro rindió cuenta de su gestión como mandataria del departamento a los empresarios y el Comité Intergremial del Valle del Cauca. Durante una jornada de trabajo quedó asignada la primera reunión del año 2018 con este mismo sector para agilizar proyectos de impacto regional. Que había un cambio importante en materia de liderazgo en el departamento y lo más clave es que vemos esa articulación necesaria entre las distintas organizaciones del sector privado con el sector público, en este caso indudablemente con el liderazgo de la gobernadora. Durante la administración de la gobernadora Ileán Francisca Toro, el departamento ha logrado consolidar alianzas y proyectos para internacionalizar más a sus sectores productivos. Estamos muy complacidos por el apoyo que siempre recibimos de la gobernadora Ileán Francisca Toro en todo lo que tiene que ver con desatascar, impulsar los proyectos de infraestructura de nuestra región. Vamos muy bien, estamos muy contentos con la gestión que ella está haciendo y estamos dispuestos a ayudarle en todo lo que ella requiera para que este sea el mejor departamento de Colombia. La gobernadora Ileán Francisca Toro resaltó que en el 2018 los proyectos que se trabajarán serán la conexión con la Orinoquía, el CAEP de Buenaventura, entre otros. Esa articulación con todos ellos es la que ha hecho posible que saquemos adelante muchas cosas que se creían que no se podían sacar en el Valle del Cauca. El mejoramiento de la competitividad, el mejoramiento de la productividad, el poder lograr que hayan proyectos importantes como por ejemplo la planta regasificadora del Pacífico que le va a generar competitividad a nuestro Pacífico, a Buenaventura. Estrategias como el pago de cartera a la CPS, pero con el compromiso de que los recursos vayan a los hospitales y el fortalecimiento de la red de salud pública con la apertura de hospitales como el de Buenaventura, hacen parte de la gestión durante el 2017 por parte del gobierno departamental para garantizar la salud de los vallecaucanos. Ha sido un año difícil, un año duro, pero que muestra resultados. Nosotros hemos hecho una gran inversión en la red pública de servicios de salud del departamento del Valle del Cauca. Tenemos la mejor situación del Hospital Universitario del Valle, la reapertura de servicios en Cartago, Tuluá, Roldanillo, Zarzal, Sevilla y Buenaventura. Mejorar los indicadores de salud es otra de las apuestas. Tenemos una ejecución de los planes de intervención colectiva diferente a satisfacción de los usuarios, especialmente los municipios, el fortalecimiento de los servicios amigables para jóvenes, el trabajo con salud mental muy importante. El gobierno del Valle del Cauca se convirtió en pionero a nivel nacional al iniciar el estudio que permite detectar las enfermedades huérfanas en bebés. Tenemos la aprobación por regalías de ciencia y tecnología del tamizaje neonatal, que es la posibilidad de diagnosticar enfermedades en los recién nacidos, en 32.000 niños en los próximos tres años, que nos permitirá definir la prevalencia de las enfermedades prevalentes de los errores innatos del metabolismo y salvar un número importante de niños con el diagnóstico y el manejo temprano de estas enfermedades. El 2017 fue un año para reconocer el papel de las Defensorías del Paciente, que a través de seis oficinas sirve de apoyo a las comunidades en los 42 municipios. Continuando con la consigna de un departamento más competitivo, el gobierno departamental hizo encuentros regionales entre comerciantes y empresarios del Valle del Cauca para sensibilizarlo sobre la importancia de la internacionalización del tejido productor de esta región. El primero de ellos se llevó a cabo en Tuluá, con la presencia de más de 300 emprendedores del centro del departamento. Agroexpo realizado en la ciudad de Tuluá, en conjunto con la Cámara de Comercio de Tuluá y con Andy Graf, la verdad que es muy interesante, con expositor internacional, hablando de cadena piña y de cadena aguacatejas, pero también de las diferentes oportunidades que existen. También los comerciantes, productores y transformadores de diversas cadenas productivas de Buenaventura recibieron esta información. Y Afroexport realizado en Buenaventura, en conjunto con la Cámara de Comercio de Buenaventura y con Andy Graf, que es la Cámara de Cultural y Empresarial Afrocolombiana y por supuesto el apoyo de la Secretaría de Asuntos Étnicos para promover las exportaciones en emprendedores y empresarios afro-vallecaucanos. Adicionalmente a esta actividad contaron con asesoría personalizada por parte de distintas entidades que forman el ecosistema de internacionalización de las empresas. En medio de los testimonios que dieron cuenta del mejoramiento en los índices de la delincuencia y niveles de convivencia en los territorios, la gobernadora del Valle junto a las comunidades beneficiadas clausuraron el proyecto de territorios seguros que adelanta el gobierno departamental en cinco municipios. Gracias padre, gracias mamá por haberme dicho de esta oportunidad. Y este joven va a ser ejemplo porque tenemos la fe de que él va a convocar a otros jóvenes para que salgan del tema de la drogadición. Desde que el proyecto TC Paz llegó al barrio, ha cambiado la violencia, llevamos más de 115 días sin episodios de violencia en el barrio. Ahorita ya esas fronteras invisibles no existen, con el proyecto Territorio Seguro en Paz se logró articular y unir las bandas que estaban delinquiendo en el municipio de Pradera. Esta estrategia liderada por la gobernadora del Valle no solamente mejora niveles de convivencia, sino los entornos de estos territorios. Han disminuido los indicadores de violencia en esos territorios y yo creo que eso es muy significativo. Además, muchas iniciativas comunitarias pequeñas de arreglar los espacios comunitarios, de arreglar las canchas, pero con la comunidad. Comunidades de los municipios de Florida, Pradera, Buenaventura, Turay, Roldanillo fueron los beneficiados con esta estrategia del gobierno departamental que hace parte del programa de gobierno y del plan de desarrollo de la gobernadora Dilian Francisca Toro.